Hidruros Se trataba cuando teníamos aquí En una fórmula Teníamos la presencia de dos elementos químicos distintos Por ejemplo aquí tienes un sodio Y tienes un hidrógeno Por eso él sería un compuesto binario Aquí también por ejemplo Mira a ver En este caso Tienes calcio y tienes hidrógeno Profesor son dos hidrógenos Claro Pero estamos hablando de elementos distintos Solamente son dos elementos distintos Calcio e hidrógeno Por eso son binarios Ok Muy bien Formados por la combinación A ver ¿Qué necesitamos combinar para poder formar un hidruro? Para comenzar Necesitamos poder combinar cualquier elemento Entonces Vamos a combinar cualquier elemento Ahí está Vamos a combinar un elemento A ese elemento lo vas a combinar con el hidrógeno Muy bien Lo vas a combinar Listo O sea profesor Cualquier elemento químico Si yo lo combino con hidrógeno Me va a generar un hidruro Así es Así se obtiene un hidruro Listo chicos Muy bien Ya sabes entonces Cómo se va a formar un hidruro Pero para saber Qué tipo de hidruro se va a formar Va a depender de él Va a depender del elemento Este elemento Me va a definir a mí Qué tipo de hidruro se va a formar Vamos a ver por ello Que vamos a tener Algunos tipos de hidrógeno Que tenemos a continuación Tenemos a hidruros metálicos Hidruros no metálicos Y otros hidruros especiales Ok Muy bien chicos Vamos a ver por acá Los hidruros metálicos Se da generalmente A ver Cómo se va a obtener Bueno El hidruro metálico Se va a obtener Por la combinación De un metal Ya está Este elemento Va a ser ahora un metal Más el hidrógeno Si tú combinas Ellos dos Ahí está Esto te va a dar Como resultado Un hidruro Metálico Claro Tiene sentido Si lo que vas a combinar Es un metal con hidrógeno Lo que se va a formar Es un hidruro metálico Perfecto chicos Muy bien Este metal No es cualquier metal Debe ser un metal Que se encuentre en el grupo 1A O 2A Muy bien Lito chicos Cualquiera de estos dos Ya 1A O 2A Muy bien chicos Ya está Un alcalino O un alcalino terno Cualquiera de esos dos Perfecto Esto es en cuanto A cómo se va a conformar Cómo se va a obtener Vamos a ver nuestra primera parte Que es la formulación Generalmente Vamos a tener al metal Combinado con el hidrógeno Una cosita Que tenemos que recordar aquí Y que es bastante importante Es que el estado de oxidación Del hidrógeno Es menos 1 Recuerdas que Cuando nosotros Habíamos estudiado La parte del cálculo De estados de oxidación Decíamos que La regla Me decían que El estado de oxidación Del hidrógeno Era más 1 Generalmente Y en algunos casos Trabajaba con menos 1 En qué caso Trabajaba con menos 1 En los hidrógenos Metálicos Tienes que recordar ello Entonces estamos en ese momento Estamos estudiando Hidrógenos metálicos Por esa razón El estado de oxidación Del hidrógeno Es menos 1 Entonces Ese menos 1 Le vas a colocar por aquí Este metal Va a tener Una carga positiva Cualquier carga positiva Pero que está en el grupo 1A Y 2A Debes recordar Que si está en el grupo 1A Debe ser entonces Más 1 Si está en el grupo 2A Tiene que ser entonces Más 2 Va a depender de ello ¿Ok? Entonces ¿Qué cosa se va a obtener? Al combinarse ellos dos Va a quedarse Del siguiente modo Ahí está El metal Acompañado del hidrógeno Y luego ¿Qué cosa teníamos que hacer? Se decía que se iban A cruzar los valores Vamos a cruzar por aquí Los valores Es decir Este menos 1 Viene a este lugar Y este más X O X Viene a este lugar Pero sin su signo ¿Ok? Sin su signo Si aquí decía menos 1 Aquí pasaría como cantidad 1 Pero tú sabes que la cantidad 1 No se coloca Aquí sería más X Por lo tanto Lo que baja a este lugar Solamente es el valor de X Esta es la manera De cómo se va a formular Un hidruro metálico Vamos a ver la nomenclatura La nomenclatura Es darle el nombre ¿Qué nombre va a recibir? Bueno La verdad es que es bastante sencillo Vas a mencionar primero La palabra hidruro Claro Estamos en la parte de hidruro metálico Lo primero que tienes que mencionar Es la palabra hidruro Hidruro de Y a continuación Vas a escribir el nombre del metal ¿Ya? A continuación Vas a escribir el nombre del metal Muy bien A ver ¿Cómo sería eso profesor? No me queda tan claro Vamos a ver por acá Tienes NAH Sodio e hidrógeno Eso se va a llamar Como tú quieres darle el nombre Eso se va a llamar hidruro ¿Ya? Hidruro Hidruro Ahí está Ese se va a llamar Hidruro de Así me dice la regla Hidruro de Y mencionas al metal Este es sodio Por lo tanto Vas a decir Hidruro de Sodio Ya está La misma La misma figura La misma idea Para los otros Aquí también Él se va a llamar Hidruro Solamente tu problema Sería saber Cómo se llama este elemento ¿Ok? Él es potasio Hidruro de Potasio Muy bien Listo chicos Así de ese modo Continuamos Él va a ser Hidruro Hidruro Ya está ¿De quién? De calcio Ya está ¿Viste? Nada complicado Muy bien Siguiente Hidruro también Ya está ¿De quién? ¿Qué elemento es este? MG Ese es el magnesio Su nombre va a ser Hidruro de Magnesio Perfecto chicos Ahí está Ya sabes entonces Cómo darle el nombre A los hidruros metálicos La verdad es que es bastante sencillo Bastante sencillo ¿Ok? Muy bien chicos Vamos ahora A los hidruros no metálicos Dicen que los hidruros no metálicos Al igual que los hidruros metálicos Se va a dar generalmente ¿Ya? Bastante similar Aquí era un metal Aquí va a ser un no metal Muy bien Se va a dar generalmente Entre no metal Ya está Listo Más el hidrógeno Perfecto chicos Tú combinas esos dos Tú combinas al no metal Con el hidrógeno Y te va a dar como resultado Un hidruro Ya está No metálico Muy bien chicos Ya está Tú combinas un no metal Con el hidrógeno Y te va a dar como resultado Un hidruro no metálico Otra observación más Este no metal Tampoco Va a ser cualquier no metal Va a ser un no metal Que se encuentre En el grupo 6A O Va a ser un no metal Que se encuentre En el grupo 7A Cualquiera de esos dos casos Va a ser el grupo 6A O 7A Otra cosa más Este valor Este hidrógeno no metálico Se va a encontrar De forma gaseosa Ok Va a ser De forma gaseosa O un gas Ya está Muy bien Listo chicos Vamos a ver ahora La formulación Ya Vamos a ver aquí La formulación Bastante similar A lo que hemos hecho anteriormente Pero en el momento Que vamos a formular Hay que tener en cuenta Que el estado de oxidación Del hidrógeno Ya no va a ser Menos uno Porque menos uno Solamente es en los hidrulos metálicos Es decir Cuando está acompañado El hidrógeno Con un metal Cuando el hidrógeno Está al lado de un metal Ahí va a trabajar Con menos uno En este caso Estamos hablando De hidrulos no metálicos En este caso El estado de oxidación Para el hidrógeno Va a ser Más uno Muy bien chicos Este más uno Me interesa Porque aquí Le voy a colocar Más uno Y del estado de oxidación Del no metal Aquí si va a ser variable También Entonces vamos a colocarle Por ahí Menos x Perfecto chicos ¿Qué cosa va a ocurrir después? Lo que ya hemos visto anteriormente Hay algunos valores Por ahí Que se van a cruzar Esos valores Que se van a cruzar Es lo que a ti te interesa Mira a ver ¿Qué cosa pasó con este menos x? Este menos x Ha venido a este lugar Pero recuerda que es insigno ¿Ok? Este más uno También viene a este lugar Pero recuerda también Por favor Sin signo Así se van a cruzar los valores Este menos x Viene a este lugar Pero como te digo Que va sin signo Por lo tanto Quedaría aquí solamente El valor de x Aquí profesaría más uno Aquí debería escribir uno Sí Pero cuando es uno Recuerda que no se suele escribir Se sobreentiende Que ahí está el número uno Pero no se suele escribir Muy bien chicos Eso es en cuanto a la formulación Se podría decir también De manera similar A aquello que habíamos entendido Hace un rato En los hidrógenos metálicos Que te decía ¿No? Que este x Por ejemplo ¿No? Iba a ser igual a uno Ya Este A ver ¿Cómo podemos decir aquí? Vamos a decir Que el valor de x Va a ser igual A más uno Si el elemento Si el elemento m Está en el grupo Uno a Y este x Va a ser igual A más dos Si este elemento m Ese metal Se encuentra en el grupo Dos a Esto nosotros lo sabemos Por reglas de estado de oxidación Del cálculo del estado de oxidación Aquí voy a decir algo similar No corresponde a las reglas Pero te voy a dar un alcance similar Este valor de x Ya Este valor de x Va a ser igual A menos uno Ya El x va a ser igual A menos uno Ahí está Si este elemento No metálico Se encuentra en el grupo Siete A Si se encuentra en el grupo Siete A Va a ser el x Igual a menos uno Si este elemento x Se encuentra Por ejemplo En el grupo Seis A Ya está Entonces va a ser Menos dos Ok Muy bien chicos De esa manera práctica Podemos también ayudarnos Para el desarrollo De algunos ejercicios Ya chicos Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así Vamos a colocarle así Y vamos a colocarle así Perfecto chicos Ya está Para la nomenclatura Va a ser bastante sencillo También Vas a tener que El nombre del no metal Hacer que termine En la palabra uro Y mencionar después De hidrógeno Recuerda Que quien vas a escribir aquí Va a ser el nombre Del no metal Nombre del no metal Terminado En la palabra uro Uro de hidrógeno ¿Cómo es eso profe? Mira Acá tienes lo siguiente Tienes aquí al cloro Perdón Al hidrógeno Acompañado del cloro En este caso Su nombre Es cloro Es el nombre cloro Que es el no metal Vas a combinarlo O vas a hacer que termine Mejor dicho En la palabra uro Por eso su nombre sería Cloruro Ahí está Cloruro ¿De quién? Dice que la regla Debes escribir Cloruro de hidrógeno Ahí está Cloruro de hidrógeno Nada más profesor Si nada más Así de sencillo Este es el azufre Y recuerda Que el azufre Se cambia Por la palabra Sulfur Por lo tanto Vas a tener acá Sulfuro Ahí está Sulfuro De hidrógeno De hidrógeno También Muy bien Ya está En este caso Es cloruro Ya está Fluoruro También De hidrógeno Ya está Ya está Y con este último Te va a terminar De quedar claro Este es bromo Y el bromo Se cambia por Bromuro Bromuro De hidrógeno Y está Totalmente Repetitivo ¿Viste? Muy bien Ya está chicos Ya tenemos entonces Esta parte De la formulación Muy bien chicos Perdón De la nomenclatura De dar nombre Muy bien chicos Vamos a ver aquí ahora Lo siguiente Nuestro siguiente tipo Habíamos usado Los hidruros metálicos Los hidruros no metálicos Y vamos a ver ahora Unos hidruros Llamados especiales Hidruros especiales Dice que se da Generalmente Por la combinación De H ¿Qué cosa es esta H? Hidrógeno Se da por la combinación De hidrógeno Con no metal Ahí está Profe ¿Igual que el anterior? Sí Igual que el anterior Con no metal Pero este no metal Va a pertenecer A un determinado grupo O bien va a ser Del grupo 4A Ya está Del grupo 5A O del grupo 6A Muy bien chicos Cualquiera de estos casos Puede ser Puede ser que sea 4 Puede ser que sea 5 O puede que sea 6 Si es un no metal Que pertenece A cualquiera de esos grupos Por lo tanto Formará un hidruro especial Van a ser hidruros especiales Debido a que también Tienen un nombre particular Van a tener un nombre común Ya Que es conocido Por ejemplo Tenemos por acá Unas fórmulas De unos cuantos Hay algunos ejemplos más Pero hemos escrito Algunos cuantos Nada más Por ejemplo Tienes por acá Los siguientes hidruros Según la nomenclatura YUPAC Este debería llamarse Trihidruro de boro Pero para una nomenclatura Común A él se le va a conocer Con el nombre de Borano Este siguiente Debería llamarse Tetrahidruro de carbono Tetra porque son 4 4 hidruros 4 hidrógenos Tetrahidruro de carbono Este será trihidruro de boro Este será tetrahidruro de silicio Ahí está Trihidruro de nitrógeno Muy bien Y este es trihidruro de fósforo Ahí está Ya le encontraste el sentido Perfecto Ahora según la nomenclatura común No se va a llamar de este modo Sino que él se va a llamar Borano Él se va a llamar Metano Él se va a llamar Silano Él se va a llamar Amoniaco Y él se va a llamar Fosfina Muy bien chicos Los hidruros especiales son así Tienen ese nombre Un nombre particular Ok Muy bien chicos Ya está Eso sería todo entonces Con respecto a la parte de hidruros Hemos analizado nuestra teoría Brevemente Y espero que les haya quedado claro Muy bien chicos Nos vemos entonces la próxima semana Muchas gracias chicos Cuídense Gracias